La Procuraduría y el Procurador haciendo la investigación correspondiente, en su momento ya les brindarán la información. ¿Qué está pasando que ya son cuatro? Ya les dará información el Procurador. ¿Pero qué información tiene el Gobernador? El Procurador le dará la información. ¿Pero qué decir después de que ya son tres en el municipio de Abastón o en el final de hoy? El Procurador, el Procurador les dará la información. Sí, probablemente estamos ahí y reforzando la seguridad, el tema de inteligencia, que se está trabajando. Lo que tiene son artefactos caseros. ¿La delincuencia de la persona sigue peleando el Estado? Son artefactos caseros y ya es su momento. ¿Qué significa que son caseros? ¿Por qué se califican como caseros? Son de manufactura no industrial o profesional. ¿Pero qué es el Procurador? Ya el Procurador les dará la información. ¿Preocupa, Gobernador, que se esté llegando a estos niveles? Nos ocupa y ahí estamos, estamos atentos. ¿Cobrador, en el tema de...?